Cuba Información Cuba celebra su victoria histórica tras casi seis décadas de cerco económico diplomático de Estados Unidos y lo hace sin bajar la guardia. Barack Obama, en su discurso del pasado 17 de diciembre dirigido a la opinión pública mundial, reconoció el fracaso del bloqueo a Cuba. Sí, pero aunque los medios lo hayan tratado de minimizar, también remarcó que su objetivo sigue siendo el mismo, intervenir en la política interna de la isla para implantar un modelo político y económico acorde a los intereses de Washington. Para argumentarlo empleó eufemismos clásicos, Estados Unidos debe apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil cubana o, sencillamente, la democratización de Cuba. Obama parece apostar en esta etapa por formas sutiles de penetración política, en una estrategia de soft power o poder blando. Asumida la derrota en el terreno de la fuerza, el establishment demócrata apuesta a los métodos de seducción, por ejemplo, al supuesto contagio democrático a través de intercambios universitarios, intelectuales, religiosos o empresariales entre Cuba y Estados Unidos, cuyo número de licencias se prevé sea ampliado. Fidel Castro ya lo predijo en el año 2000. Sueñan que la revolución, que no pudo ser destruida con procedimientos criminales, podría hacerlo mediante métodos seductores como el que han bautizado como política de contactos pueblo a pueblo. Pues bien, estamos dispuestos a aceptar el reto, pero jueguen limpio, cesen en sus condicionamientos, pongan fin al bloqueo y la guerra económica, y respeten el derecho constitucional de sus estudiantes y trabajadores, intelectuales y empresarios, a visitar nuestro país, sin limitaciones ni miedos ridículos. En cualquier caso, el año 2015 comienza para Cuba con esperanza y alegría, con los cinco héroes en su patria, con el nacimiento de Gema, la hija de Gerardo y Adriana, y con un movimiento de solidaridad con Cuba, más motivado que nunca, que ahora deben causar sus energías en la lucha por el levantamiento definitivo del bloqueo a la isla. ¡Gracias!